Yo soy profesor de taekwondo, ya hace varios años que tengo una escuela en Cañuelas, estamos formándonos de a poco, vamos creciendo, pertenezco a una asociación que está en Ezeiza, somos un grupo de instructores muy grande, la escuela es muy grande y abarca desde Montegrande, Guernica, Cañuelas, ocupamos un radio de enseñanza bastante amplio. La iniciativa que tuvo mi instructor fue dictar clases de taekwondo para gente que sufre violencia de género. La idea es que sea gratuita y que cada persona entienda que tiene un espacio donde se puede autoconocer para poder defenderse. La idea es que desarrolle sus habilidades y conozca también sus limitaciones, pero por sobre todas las cosas que desarrolle sus habilidades. Vemos que cada día se exponen mucho más las mujeres y vemos que siempre está vulnerable ante la sociedad y la verdad es que no queremos quedarnos solo en palabras y creemos que desde nuestro humilde lugar podemos dar una mano. Las clases son en la calle Uruguay 1149, entre Florida y Mozotegui, ahí está el doyán de taekwondo donde damos clases y eso es en Cañuelas. Después tenemos varios instructores que están todos de acuerdo con el tema de la iniciativa, tengo entendido que el canal lo ve mucha gente, estaría bueno que si alguien tiene alguna duda desde otra localidad, lo consulte porque hay instructores en muchos lugares. He recibido mensajes de gente que está interesada, que le gusta el proyecto, que la iniciativa le parece muy buena, pero a veces cuesta ese pasito de decir, bueno, yo me anoto. Lo que tiene que entender la gente es que el taekwondo es absolutamente para todos, que cada uno tiene su lugar en taekwondo y que la escuela está desarrollada para que cada uno se conozca y aprenda y pueda disfrutar de lo que es el taekwondo, que es realmente hermoso, desde su lugar, con sus limitaciones, pero por sobre todo desarrollando sus capacidades. El taekwondo es absolutamente, te vuelvo a repetir, para todos. Siempre hay un lugar para que pueda aprender algo, el taekwondo desarrolla mucho también la mente, no solamente tiene una parte deportiva, sino que tiene una parte marcial que tal vez es lo más lindo del taekwondo y siempre hay un espacio para que el que quiera aprender y que tenga ganas de aprender lo pueda hacer. Que doy clases hace cuatro años más o menos y que entreno, que yo tomo clases hace casi 18 años. He leído iniciativas con respecto a esto Creo que nunca gratuitas, siempre alguien busca una remuneración que no está mal, nosotros creemos que podemos ayudar dando la posibilidad de que sea gratis. Pero sí, es como decir vos, siempre cuesta ese pasito de decir bueno, me animo, pruebo, veo qué pasa y también está la vergüenza de tener que decir mirá, a mí tengo tal inconveniente en mi casa o sufrí tal problema, me gustaría aprender por eso. Esa vergüenza que por ahí sienten es lo que cuesta más para iniciar. Yo creo que tienen que entender que es el primer pasito para poder salir de un inconveniente, hablarlo. No alumnos, pero sí conozco gente que ha tenido inconvenientes y en el taekwondo se encuentra como una familia como un espacio donde uno se puede desahogar puede comentarlo, nosotros estamos muy apoyados la asociación a la que pertenezco brinda mucho apoyo brinda mucho apoyo y eso está buenísimo porque la gente se siente realmente cómoda una vez que puede insertarse en la actividad. Nosotros tenemos la página de Facebook de la escuela que es Grupo Sol de Oro C de Cañuelas si no pueden contactarme por mi Facebook que es Brian Oña y si no pueden anotar mi celular 02226 1544 81 87 Instagram también, Brian Oña y si no se pueden acercar al local lo charlamos, siempre hay muchas posibilidades para que puedan comenzar. Gracias.